En un debate de control político, la Comisión Primera del Senado escuchó al Gobierno Nacional sobre las acciones que se están llevando a cabo para mitigar el impacto de la minga indígena. Muchas iniciativas surgieron del debate de control político que senadores de la Comisión Primera del Senado organizaron para escuchar las acciones del Gobierno frente al paro indígena llevado a cabo en el suroccidente de Colombia. Por ejemplo, en la bancada Mira proponen un corredor humanitario. ¿Por qué no reactivar un mecanismo rápido, por ejemplo, un corredor humanitario aéreo que permita garantizar a los empresarios el transporte de sus insumos, de sus productos? ¿Por qué no decretar la emergencia económica y social como se hizo en Mocoa? De la bancada de gobiernos escucharon dos posturas. Una de los conservadores que consideran que ya es hora de que el presidente Iván Duque viaje ya a negociar por el impacto económico que se está viviendo en la zona. El presidente no puede legitimar las vías de hecho, pero sí le han pedido los directores o los líderes de la minga que dialoguen, que necesitan un diálogo directo con él. Y otra opinión, la del Centro Democrático, que insiste en que no se debe negociar hasta que no se desbloquee la vía panamericana. Aquí hay mucha pobreza rural y no es regalándole la plata a unos líderes indígenas que son esterratenientes. Tienen 800.000 hectáreas, la mayoría improductivas, que fueron productivas antes de que las invadieran y se las quitaran a sus propietarios. Al debatio al que asistió el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la viceministra de Agricultura, Marcelo Urueña, asistieron también representantes de la marcha, como es el caso de Florentino, que narró para Casa de Leyes cómo está la situación en esa zona del país. El gobierno fue enfático en que no negociará al borde de una carretera. Entre otras medidas adoptadas está importar gasolina desde Ecuador, el transporte de alimentos por vías alternas, entre otras.